Quiero felicitar a EFE Agro de todo corazón por estos 25 años, 25 años que a todos nos han ido muy bien a vosotros y a nosotros los que nos dedicamos a la gastronomía porque sin el interés demostrado por vuestra parte hacia nuestro trabajo, hacia lo que hacemos cada día, esto no sería lo mismo. Y los éxitos de la gastronomía española van junto de vuestra mano. O sea que muchas felicidades y como mínimo 25 años más que ya veréis que no es nada de la manera que lo estáis haciendo hasta 50 y 100. Felicidades de todo corazón.